Yo no veo ningún balandro por noroeste Claro, porque ahora está detrás de la roca Y adentro de un roca seguramente se ve ¿Qué roca? No, no, por ahí no ¿Has dicho que no lo es? Es que no falla ni una, chico Yo no veo ningún balandro Claro, Capi, acabo de decir que está detrás de la roca ¿De la roca? ¿Es que están aquí al lado nuestra o qué? No, no, la de enfrente Vamos a ver ¿Cuál es de enfrente? La brújula La que está enfrente del barco, o sea, detrás ¡Las grandes estas que hay cuatro! Míralo, ahí está, ahora sí se ve Yo no veo nada mucho Necesita un telescopio más grande ¡Qué balandro, tío! Joder Mira Me queda uno, no sé dónde está Está entre el noroeste y el norte Entre los cuatro picos Ah, pero no viene para acá, Capullo Vale, siguiente misión Digo, siguiente una Pero es que va para un lateral Chavales, atentos El boss, creo Yo por ese caso estaré atento Sí, sí, tú estate atento Estos son de... Ostris... Tibiri... Tibiri... Tibiri, plop... Me ha matado ¿Son de qué? De... Trabajos Y socialistas Nada va, que los del PSOE se están poniendo duro El barco está fatal orientado para disparar, eh, con el cañón Estamos en un sitio muy rinconado ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! Pues... Solo me la he de color a una vez, Richie Te dije, Peroniacs, ¿qué tal estamos? Basta, basta, no disparéis más No veo... No veo... Nah... Del ocio No te preocupes por mí, pequeños ¿Qué pasa, Rubén? Te ha petado la fuente de alimentación No jodas, pequeño Vaya putada No es el nombre No se está... No se está dando ni... ni una bola ¿Es ahí arriba, Tommy, o qué? Sí, ahora se está enfrentando un balandro a otro Es que encima hay un... Un palmero ahí en medio, tío Pues igual es el capullo ese contra otro, ¿sabes? Sí Vale, perfecto Vale, se vienen capitanes ¿De qué son en esta isla? No me he fijado De hierbas Todos de sombras No creo que es más Aquí no hay... Todavía no hay capitanes Es la siguiente oleada Y serán los cuatro del tirón Bueno, vale Ahora se vienen ya Esperemos que no haya que eliminarles Pues está a un punto de acceso, ¿no? Venga, tráelos para acá, Spatronic Tráelos que son de... Hay que iluminarlos, ¿eh? Vale, pero tráelos Tráelos, tráelos Es que si no, no veo Mierda, no puedo iluminarlos, se me ha buggeado y no tengo linterna Ah, el chique tiene Joder ¿Ya han muerto todos? ¿Cero el oeste? ¿Casi me pegas a mí? Vale, están aquí otras dos calaveras, venía por ellas Vale, ¿cuántas son? ¿Cuatro o tres? Cuatro Cuatro Cuatro, ¿cuántas ahí? ¿Cuántas hay subido, Alberto? Dos Joder, vaya cañonazo Vale, mía, ¿qué quieres hijo mío? Yo subo otra ¡Paternáticas! Dos más dos son cuatro Tío, ¿cuántas hay subido? Ya verás como no es nada, pota, no te preocupes hijo Pero sobre todo, en vez de cagar sangre, cagad en los ross Aquí hay una, ¿eh? No sé si será la que faltará Oh, y estáis en feria allí, o sea que tardarán en... Hay que ir a Sunkengrove, que creo que es al norte ¿Coco una serpiente de oro? ¿Qué, aquí? ¿Está en el suelo? Ahí la cesta de serpientes, que tienes una de oro No, no, han querido, por culo Ah, ¿pero qué quieres coger una puña de fetera serpiente, maldita sea? Primero porque él ya tiene full comercio Y porque sin misión te dan una miseria No dan una mierda Segundo, para guardarla luego es donde te veas Si quieres que las ponemos en las pelotas al legendario ese de los cojones ¿Qué te iba a decir? Hay un naufragio Aquí en love, por donde hemos venido Vamos, vamos a por naufragio ¿Pero si es que vayamos allí cuando la isla la tenemos allí enfrente? Vamos, vamos a por la isla, venga Bajamos a la isla y luego si eso quiere Vamos al naufragio Que le den al naufragio Bajamos velas Si no, si no, está pillado de camino Amigo, esto es un naufragio porque luego se haga una mierda Aunque estamos teniendo bastante suerte, suelen seguir calaveritas ¿Qué, Tommy? ¿Qué? ¿Qué has visto? Pues un balandro, ¿vale? Si va a una isla y otro si la... Mira, 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 ya, recursos, recursos ¿En el agua? Ah, que esos son los de antes ¿Tú crees que nos los va a reventar esos? Madre mía Pues que aunque sean los de antes se van... Se van... Se van... Mira, tío, con la de cañón Que tarda Estás... Estás todo lleno de recursos, ¿eh? Te lo has perdido, compañero Várate aquí ¿Qué te pensaba? ¿Estás hablando conmigo, hombre? Te has perdido los recursos, compañero Ah, ya está aquí Si te lo acabas de decir, estás putamente sordo, macho Las sardinas te han bloqueado los oídos, maldita sea Sí, tío Estaban de buenas, tío Te has quedado como un pescadito frito Ya me extrañaba, ya me extrañaba que no hubiera venido, ¿eh? Lo que más jodió, tío, es que el puto leyenda se haya metido dentro a robar mis recursos ¿Cómo se atreve? Ni leyenda ni hostias Hombre, yo también lo haría, ¿eh? Bueno, para que usted capi le dejo Vale, pues voy a por plátanos ¿Sabes por qué ha entrado a robar los recursos? Porque le quedaban 10 tablas No le queda ni un plátano Y le quedaba... Hostia, pero ¿cómo han bajado los plátanos, Tommy? Porque vamos... A comer A comer A ver, subidme la mayor y el trinquete, ¡ya! Porque vamos a Kraken's Fall ¿A Kraken's Fall? ¿Qué dices de Kraken's Fall? Ahí estás Kraken's Fall Joder, pensaba que esto era... Desde lejos pensaba que era Shunkengroove ¿Qué cojones me estás contando? Tengo la vista hecha una mierda ya Shunkengroove está al norte Ya, me he dado cuenta Corramos un estúpido velo a lo que ha corrido Bajamos, ¿verás? Sí Ponle más al viento Todita sea Y si me gusta Dragon Force No está mal, tienen temas Como todo ¿Cómo que el Mercadona? ¿Qué pasa? Que están llamando mi barco Mercadona Bueno, por el Mercadona si quieres El barco del... El barco del barrenero Yo lo veo más Lidl, ¿no? Pero está bien Uh, vaya saltazo Maldita sea Una buena limpieza de Colón es lo que le hace falta Madre mía Oye, ahora sí que podemos ir al naufragio ese Que si no... Sí que nos venía de camino y... No me había cuenta Levantadme la mayor Levantad la puta mayor Gracias Hay un balandro por ahí, ¿o soy yo? Que yo vea, ¿no? Era yo Clarad, clarad Buenas Rayclan, ¿qué tal estamos? ¿Por qué me saludas en plan... Como si yo fuese un Lord? Es difícil que te llamas no de ahí Vamos a subir el alba Así no tenemos que tirar de acá Un gran... Ya estamos ¿Qué hacéis? La falta de sueño te... Te provoca... Pero que no ves que se ha saltado, mira donde está No comment Y cuando los otros llegué a mover, todavía está yendo A ver... Es un crack este, eh Tiro ya Pues yo veo un balandro ahí ahora, ¿no? Sí Sí Se me ha salido mal la jugada No sé por qué habéis tirado el ancla tan rápido Pero bueno... No hemos tirado el ancla Bueno que no, no hemos tirado el ancla Y lo que está subiendo Tommy que es... El ancla Pues yo me sé que estaba ahí Estaba abajo... Yo estoy en el naufragio Pues no sé, no sé, es que me ha extrañado Que te he saludado y me dices Buenas... Lo normal Evolgia soy... Encantado Vale... Te imaginaba así, con voz de Troy McClure, ¿sabes? Un cofre de marinero... Otro cofre de... De estos de... 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 Ya lo veis Y una calavera La calavera no la he visto, pero puede ser No, no, no he visto Pensemos que sí, venga va, nos lo inventamos Coger recursos Hostia, tengo los recursos, pesado No hay recursos Que no nos quedan plátanos Que no nos quedan plátanos si tenemos 60 Maldita sea Pues por eso Oye... Este... Este hombre hay que coger... De comercio Y... Ponerle 3 cajas de... De plátano a 50 Pero si es que se sedí con eso Vamos, se hace una paja ¿Sabes? Perdón Esto no lo está escuchando ningún menor, Val Se toca Dile que se toca Hay más cosas en el barco Se me pela la banana con ello Mejor así A ver, es que para que el barco esté más o menos estable Tiene que tener un 80% de todo Suelta ese plátano Suelta ese plátano Eso dijo ella Súbete y te matas ¿Ya habéis subido todo lo que hay en el barco o no? Estoy llegando Suelta ese plátano ¿Queréis de una puta vez atender? Y dejar de hacer el tonto ¿Ya estáis todos arriba o no? Te he dicho que estoy llegando ¿Y llegas ahora aunque haya bajado la vela? Pues estoy... creo que seguro de que llego Mira, 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 mira Uff, madre de dios Qué gusto Nadie más falta de subir, ¿no? A ver, cofre de mierda Pues nos vamos a por esta calavera de aquí Y después cancelamos Y entregamos Ese pesado nos ha tocado la moral, tío Nos ha hecho perder mucho tiempo Buenas, Nairie ¿Qué tal estamos, pequeña? Buenos días Buenas, Nairie ¿Qué me lo siento, tío? Ay, me llené una simila por lo más simple Hola, tío, tío Hola, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya tiene el sitio del escenario Se piensa que puede lanzar cuatro timales La frase Es un balanón Subir el trinquete Subir el trinquete Subir la trasera Esta sea Están en el otro lado Aquí arriba no ve nada Bajaron pelinas El rico plátano ¿Dónde está eso? Están aquí ¿Les veis? Están en la mini isla esta de mierda Sube, sube, sube Subid vela y subid ancla Son ecologistas Son verdes Están matados Yo te digo una cosa, eh, mosita Esos emoticos Esas caras Parecen que más se oyen Cara gato Parecen cara culo O sea Parecen un culo esas caras Son más que Que un gato Es verdad Son raras de cojones Son de oro, chicos Cañones, por favor Los posiciono Es el boss Hay uno, sí Luego los demás Otro oscuro y dos normales Vale Vale Otra Otra Bueno Buenas, Bren 1 Es un culo Es un culo Cosita Un culo con bigote Un culo con bigote Oscuros Capitán 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 Arron Leigh Arron Ven aquí, Arron Uy, las balas A ver Arron Arron Te voy a reventar la cabeza Maldita sea Y se te cayó Se vienen los normales Con Capitán, creo Sí Sí, ahí están los capitanes Tom Funder Tom Funder ¿Te gusta FDC? Tom Funder Ananananana Funder Ja 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 ¿Dónde está Funder? Coño, no comas un plátano Funder Coño, no comas un plátano Funder Tú no le veías que estaba en el aire Sí, ¿no? Vale Siguiente isla Hay que cancelar, capullo Que se llama entrega ya por si acaso Oye, que hacía una calavera aquí tirada Hay un montón de calaveras de que entregar ya Pero vamos a cancelar Sí Bueno, vamos a entregar también Pues aquí a la derecha mismo, no, Galleons ¿Es Galleons? Sí Sí, claro Yo me quedo sin misiones ¿Bajamos las velas? Sí Claro Tengo yo una Es maravilloso, el trabuco, la espada ¿No tendremos aquí un cementerio? ¿No sabías que a mí me llaman Undertaker? Sí Jaja una misión de que? de calavera tres dos dos esta me va a no rentar esta hora que he descartado mira a la izquierda mira a la izquierda es que si no me subis ninguna vela pues vamos un poco follaretes oye, igual hubiera rentado mejor para que no salga de la izquierda oye, igual hubiera rentado mejor para que no salga de la izquierda que hacéis? las velas coño, pero esperate un poco para levantarla coño que todavía tenemos que llorar hasta la velocidad que vamos me cago en Ross me hago viejo si puto el sonido de campana esta bien hecho es como se mete en la oreja jajaja venga sube entrecala, rapido hay un balandro de nuestro sube y cuero y verdad y si detrás puto balandres vFO voy a por el donde esta? no, donde es al lado o sea, detrás 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 es a un kilometro o detrás es a tiembler lo de esta que está aquí al lado no de esta que está ahí al lado o sea que si va a ir por detrás o lo que te quiero decir ves, va a ir por el otro lado voy a por el ¿que se quiera un cañón? seguro Vale, voy a ir a llevar una calavera, ¿qué hay? Estabas atentos en la isla, y por el agua. Joder, ciudad anclado. Que alguien se quede en el barco. Sí. ¿Hay alguien en el barco? Un tiro de sorpresas. Yo estoy solo, pero no es plan tampoco estar solo. Es el mismo. Ey, sí, sí, está aquí. Claro que es el mismo, hombre. ¿Quién va a ser? Te sigue, vale. Vuelvo para el barco. Volver que con las caballeras no podéis hacer nada. Sí, sí. Mejor matarlo y... Que hijo de puta... Se ha cogido la calavera. No jodas. Matadlo. ¡Hijo de puta! ¡Lo ha vendido el hijo de puta! ¡Sale of the bitch! Pero pues si le he disparado veinte veces, tío. Pero pues si le he disparado veinte veces, tío. Que voy a cam. ¿Qué ha dicho? ¡Hijo de puta! Mira que he dicho que volvíais al barco con las calaveras, eh. Tío, que no es normal que no muera de... Trescientas hostias que se lleva, tío. Hijo de puta, se ha llevado a los maleantes, tío. Vamos rápido. ¿Por qué esta barra aparece allá? Se ha llevado a los maleantes, tío. ¿No hay nadie en su barco o qué? Es que le ha aparcado muy lejos. Pero se ha tirado en un camión. Pero no iba a iris patronic para allá, para el barco. Espera, que no lo veo, que no lo veo. ¿Que no ves el qué? El barco, ¿dónde está? ¡Joder, me cago en su taladro! ¡Llevas tres putas, ahora has perdido! ¡Y no has visto el puto barco! Se ha dejado detrás de una... ¡Joder, macho! ¡Qué inutilidad! ¡Me cago en satanás! Ah, sí, sí, sí. Lo veo, lo veo. Sí, ahora, cuando ya el tío habrá aparecido y... ¡Su puta madre! Ese se me ha tirado la otra vez, está atento. Escucha, ahora sí. Escucha, ahí sí el cañón se... Es que me cago en satanás. Una maleante, me cago en su puta madre. No, no, el tío está en su barco, eh. Se está yendo. A polla se está yendo. Vendrá a tocar los cojones al galeón. Claro, vendrá con el... Puto barco. Un bicho aquí. Hay que ser hijo de puta, eh. Mira, lógico. Es lógico, tío. Pero es legendario. A él esto ya no le hace nada. O es que ha dejado el... Igual deja el balandro dando vueltas solo, ¿puede ser? Sí, sí, sí. También puede ser, sí. Sí, lo hace de cebo. Lo hace mucho. Deja un poco la vela... ...medio bajar y... ...para que vaya tirando. No, 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 está en el barco, está en el barco. Acaba de... Se va, se va. Bye, bye. Bye, 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 bye. Sí, solo por joder, porque a él no le sube. Me dice adiós, adiós. Hijo de puta. Se ha jodido una manera antes, cabrón. Se me está despoñando, eh. Tendríais que abrir... ...o una de dos, o entregar directamente... ...o dejarlo en el barco. Es que el problema es... ...yo lo he visto, ¿vale? Pero estaba detrás de Malen. Ya no le daba tiempo a rectificar. Hostia, un tiburón. Se ha vuelto a tirar. Sí, se ha vuelto a tirar. Sí, se ha vuelto a tirar. Lo que ha hecho ha sido... Está detrás vuestro. Está en el muelle. Vale, le he dado de pila, no. No tengo munición. Se dice que dice... ¡Dala, fucking stupid, man! Go, and make fucking legendaries. Puto gordo de mierda. Se tiene menos reputación que yo... ...el legendario, el gilipollas. Su barco está por ahí. Pues ya se la... ...la ha alejado todo lo que pueda... ...para que así no se... No está muy lejos, eh. Porque... ...ha caído aquí al lado. No, voy para su barco otra vez. No sé ni dónde está el barco. Sí, lo veo, lo veo. Está en Narnia, su barco. A buen ross. ¡Vuela, Raiden! Es que el tío... ...cuando me acerco a su barco... ...aparece en el barco y se va un poquito más para atrás. Y me dice... ...bye, bye. Este lo que está haciendo es eso. Tocalo a todo lo que vea. Cuando se estaba enfrentando a él... ...se va el Android a él... ...y seguramente le habrá dado un tío... ...le habrá jodido. Y entonces ya ha venido nuevo con nosotros. Es que... ...es que me dice... ...bye, bye. Y se va. Muy normal. Y vuelve. Y luego vuelve, claro. Sí, sí, se va, vuelve. Si están... ...pero su balón no se está moviendo. Porque lo va moviendo poco a poco... ...para que no lo pilles el sitio. Claro. Mientras no suena su balón... ...el sitio está apareciendo por aquí. Eso es lo que adquiere. Escucha algo en el agua. Sí, yo también. Sí. 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 Vamos a reventarlo con los cañones. Venga. No jodas. ¿Qué ha pasado? No jodas que no me he agarrado tío por un segundín. ¿Ha dicho bye bye noob? Sí. Qué gilipollas creído de mi madre tío. Se cree que por ser legendaria... ¿Qué va a ser legendario? Ese es otro busteado. Busteado bichetado tío, que no puede ser que reciba todos los balazos que recibo. Por mucho que digas de ping. No, no, es el trabuco que está tan nerfeado que como no le dispares en la cara no lo matas. Mientras vosotros le disparabais yo le toco la pistola. Y la pistola también quita, que es imposible. Claro que por mucho que haya ping, nosotros tenemos 100 de ping. No es tanto, no me jodas. Como para que se fume balas. No sé, esto es muy raro. No, no, no. A ver, una cosa es que sea bueno, que no se esté jodiendo y tal, y muera, vale. Se retrasa a aumentar el pobre. Y va a estar así todo el rato detrás nuestra. Nos quedan dos cofres, eh. ¿Habéis entrado a la calavera que había aquí? Sí, sí, la he cogido. Todas las calaveras están en la cara, falta otro cofres. Wow, uno de náufrago, madridita sea. Esto me va a subir. Limites insospechados. Está aquí otra vez, ¿no? Sí, vuelve. Que sí, que va a estar pasando para insultar el tío nada más. Que es que lo peor de todo es que haya gente así de retrasada mental en leyenda, ¿sabes? Yo pensaba que los retrasados solo eran gente que jugaba a caso a los juegos. No, veo que no. No, dispara. Sí, sí, sí. Dispare, dispare. Sí, no falla ni una, venga. Sí, sí, que ha fallado. Ya me está aburriendo este hombre, ¿eh? Sí, 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 sí. Joder, él era una de milagro. Y él, no falla ni una. Es un poco raro. ¿Ves? ¿Te ha lanzado? No. ¡Hijo de puta! Otra vez con Baibai, tío. No sé cundirlo. ¡Ups! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo he levantado la ancla, ¿vale? Uy. Se aburre y toca los cojones. Es un paquete. Hay gente que es así, tío, de irrespetuosa. Oye, ¿qué vamos a hacer, por cierto? Vamos a hacer una última misión de orden de estas. ¿Cuál? ¿La que están puestas aquí? ¿La de Marauder? No. Ah, de cáncer. Que no hay ninguna buena, ¿no? Es que esto solo es la de Marauder, pero es que ir hasta Marauder, no. De la que vuelve. Voy a buscar misiones. Y yo. Cáncer. Voy a por el barril, ya me ha cansado este payaso. O sea, no le vas a meter un barril de explosión, Igronia. Si ya hagas cuantos de mí, imagínate meterle un barril. Ya lo veremos. Hombre, yo antes se lo he metido, ¿no? Si. No, pero se aleja mucho porque sabe que no puede acercarse. Cuando lo hemos hundido, le metí un barril de pólvora. Tío, esto lo hago. Era los otros. Fíjate. Era los otros, creo. Ya se aleja. Le maté yo, le maté yo colándome en su barco, que no se dio nada. Era los otros los que le metí el barril. Está volviendo otra vez, tío. Qué pesado. Tiraos ustedes a la... Nos tiramos a por él, coño. Esto también, la verdad, voy a tirar demasiado. Venga, estamos nosotros dos. Si o si tenemos que sumirnos. Nada, se va corriendo como un maldito. ¡Está en mi barco! ¿Cómo? Ya decía yo que había oído una puta sirena. Está en el barco nuestro. Vale, papá, lo hacemos. Ahora vamos. Joder, macho. Te mandé a cojones. Te mandé a cojones. No es que lo dejan medio, ¿sabes? A medios... Es que había oído algo raro, tío. Es que también vosotros lanzaros los putos tres a su barco. Es como... Somos retornombrados. ¿Cómo es posible? Pero si estaba lanzando... Si nos estaba lanzando bombas, tío, de estas. Bombas, sí. Te voy a dar ya a ti bombas en toda la boca. Roca, roca, roca. Hijo de puta. ¿Qué nos ha tirado? ¿Nos ha levantado el ancla? Nada, me ha matado. Que uno repare. No se está estrellando el barco. No se lo está destrozando. ¿Pero que no teníamos echado el ancla o qué? Hijo de puta. Hola, pero vamos a ver. ¡Pero vamos a ver! ¿Qué es esto? ¿No teníamos el ancla echado o qué? ¿Me lo explicáis o qué? ¿Estaba el ancla echado o no? No. ¡Joder! Es que esto es increíble, tío. Que nos esté tocando los cojones un subnormal. Porque no sé qué cojones hacéis. ¡Hazéis! Va, ha matado. El agua está en el primer piso. Tres agujeros. Tres agujeros, los cuatro. Pero si está vivo aquí todavía. Si, está en el... No mal que esté vivo, si nos ha quitado... No mal. No mal, tío. Pero vamos a ver. Ni una bala le da. Nada. Cojones ya. Si es que no tiene nada que perder. ¿No ves que él puede tirarse todas las veces? Con el puto barco lejos. Si, ¿dónde estamos ahora? La delica, tío. Es que yo lo que no entiendo es como cojones... ...el ancla ha rechado. El ancla ha rechado. Siempre estáis con el ancla ha rechado. El ancla ha rechado. Porque sois así de capullos. Y para una vez no la encháis el ancla. Pero a ver si hemos empezado con una misión y hemos salido del puerto. ¿Han muerto o no? Claro. Misión ni que leches. Si no hemos empezado ninguna misión. No sé por qué coño la habéis subido. Porque ya íbamos a ir a la misión. Cancelada mierda esta de misión. Es que él tiene ventaja. Si no le rompemos el barco va a estar tocándonos los cojones todo el rato. Lo que no entiendo es que rápido ha llegado hasta aquí el tío. Después de que lo hundiésemos. A ver. ¿Habéis cancelado ya o no? Si, he puesto una. Mierda. Pita la. Puta mierda. Pita la. Vale, está dirigiendo. No, es una puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. Oye, el barco está avanzando. Claro que está avanzando. Hay una de cuatro. Parece que está un poco en Quinker. Wanderfuse, Dios mío. Mira, se hace el calcaleo. El balandro por la izquierda. Si, es verdad. Tío, hijo de puta. Está agotando si se tira, eh. Está disparando. Si. Es así de listo. Ya va, ya, ya me acaborea ese tío. ¿Hay barril? Si. Pero no creo que le des. Es bastante difícil porque... No se ve. Ya se acabó la espada. Me voy a pillar el trabuco. Paso de gastar balas. Claro, él como solo tiene que apuntar a un pedazo de... De él. Sabes, es muy grande el nuestro calcaleo. No, estoy en más balas, sí. Está muy lejos. Es dejar de tirar balas a los tontos. Cojones ya. Que el tío hacierto el cabrón, eh. Buenas, Blue Lariat. Se ha lanzado él. Me trazo yo. Cuando le veáis la... ...la vela medio hecha... Él no está en el barco, eh. Él no está en el barco, se ha lanzado. Pues, ¿cómo me va a pillar? Es imposible. Mira, como estoy arriba en el barco, ya estoy yo flipo. Que no, hombre, que no. Que no me aquí veo. En su barco... Sí, está en su barco. Mira, vosotros fijaros que cuando... ...le deja la vela a mitad... ...es que se ha salido del barco. Siempre hace lo mismo. Estamos viendo la vela, viene hacia aquí. Que pesado. Se piensa que no va a pillar a este tonto. No, pero molestar sí. Este ha cogido para nosotros. Y va a estar a tocar los cojones hasta que se vaya. Bueno, le hundimos el barco y... Ya, pero paso de cambiar de servidor por un gilipollas. Hay barril de púlbola, ¿no? Pero que no le vas a hablar con el barril de púlbola ni impulsión. Ah, yo lo intento. Aunque le des de que te sirve, va a reparar. Yo le pillo el barril, me tiro al agua y cuando venga... Se va a parar en esa isla. Yo me tiro con el barril y lo supero. Espérate, vamos a reemplazar a lo primero. ¿Se ha parado? No, no, no. Se ha cruzado, pero no. Está pillando aire. Sí, está intentando pillar aire. Nah, no lo espía ni de porra. Ese barril es mío. Adiós. Adiós. Podríamos hacer la de... Poner mal las velas, que él piensa que cae más rápido que nosotros. Y meterle el barlazo y reventarlo. Girar el barco de golpe y reventarlo. A ver si aquí no están los corales, porque si no... Estoy en el agua, con el barril. Pero, ¿dónde vas? Si está muy a la derecha. Lo sé. Ya, pero que quería evitar esta isla por si acaso había algún coral o algo. No, no, no. Le estaba diciendo a él que se ha tirado y digo... Si está súper lejos. Pues nada, un barril más agastado, básicamente. Vale, a ver. Si es que cuando no tiene nada que perder... Venga, vosita, nos vemos, pequeña. Ahora está viniendo para acá otra vez. Pues así venga. Que sona mucho asco, tío. Por ejemplo, vale, vale. Ponemosle esto a un galeón y tal. Pero imagínate a las piratas de la llena que se pongan a atacar los guavos al resto de los jugadores que están intentando... No, es que yo con mi balandro me iré solo y... He llegado a tirar... O sea, a destruir a León y yo solo y... Y quitarles el loot. Pero, claro. Y yo no tiene nada que perder. Nosotros pues estamos haciendo una misión y nos toca las pelotas. No, nos toca las pelotas y que nos ha robado la mano delante. Hijo de la gran fruta. Bueno, pero eso ha sido un fallo que... No ha crecido ahí, ya sabes. Eso ha sido culpa mía, que ha venido un cliente mío y me despistaba. No, pero si sabes que está en la isla, pues en vez de coger nada, lo dejas en el barco y ya está. Sí, que tenía que entregar un ordenador por todo el mío del cliente. Y me despistaba un poquillo. Está muy lejos ya. ¿Qué te pasa, Toplay? Buenas, Bazooka. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Voy a dar la vuelta. ¿Para qué? Para que no siga ahí reventarle. A ver, no quiero perder el puto tiempo. ¿No lo entendéis o qué? Te quiero subir a puto leyenda, no hacer el subnormal. ¡Joder! Wanderer Refuse está más para arriba. Ya lo sé, que está más arriba. ¿Pero qué quieres que vayamos? ¿En contra del viento y le tengamos todo el puto rato detrás o qué? ¡Joder! Sí, la tenemos completa, sí, Bazooka. Ya no lo veo. ¿Dónde está? Por detrás de esa piedra. Por detrás de esa piedra. Sí, sí, sí. Ah, sí. Está ahí, ahí viene por él. Ana, que estás una mosca cojonera y no lo voy a bajar. Mira, un galdeón ahí arriba. Eh, mira, abajo se va con ellos, ¿eh? A ver si se va por él, que está ahí parado con las velas bajadas. No, no, no. Ese no se va por él. Se va por nosotros. Bueno. Nos ha cogido cariño, ¿no? El pedazo de retrasado. Es que el típico es un normal que... Es el puto tío rato de los cojones, que tiene demasiado tiempo libre para estar todo el podia aquí cebando. Buenas, monje. ¿Qué tal estamos, pequeño? No. ¿Lo habéis perdido? Al... ¿Qué edad? Que dice, que no lo perdamos de dentro y de partidas no sé qué se vale. Este no sigue hasta donde vayamos. Es que haremos un día y ha vuelto a buscarnos. No, no, no. Ahora tenemos algo de ahí. Yo creo... A ver, pueden que sí. Que nos ha encontrado con un balando y salía con él hasta que nos ha hundido. Seguramente. Y después ya ha ido de nuevo a por nosotros. Nos aburra mucho. Cuánto tiempo libre, coño no. Ahora yo estoy... Donete. Volver. Pero como que estás Donete? ¿A qué andabas? Pues estaba buscando al bicho este, al... Al balandro. Ahí por el mar. Con un... Con un barril. De media hora. Yo no lo he encontrado. ¿Dónde está el otro galeón? Estaba parado. En la isla. Ah, sí, sí. Pues él está yendo a por ellos. Me da a mí. Estás el samión. Bueno, ahora lo veremos. Parece eso. Sí. Pues ahora ya está. Pobre galeón. La mosca cojonera, tío. Es que encima el típico retrasado y el típico que te dice... No sé qué. No sé qué. Que ahora poco ya. Por cierto, no he actualizado. Estoy en 49-49. Hoy subimos a leyenda, chavales. Por mis santos cojones. Coño, mirad lo que ha salido. ¿Con Raid? Qué tentador, tío. Ir a por ella directamente. Sí, sí, sobre todo con el balandro. Sí, vamos a una Raid. Vamos a una Raid. ¿Qué te piensas que no hay el balón cojonero este? Ese, ese se ha perdido. Ese si viene ahí, vamos. Ese no me toca cojones a mí en una Raid. Ese se toca con el balandro. Porque se pasa con el balandro. Rodeando la isla, no la pillas nunca. Ese voy ahí con 50 barriles y lo dejo Donetea. Tenemos tantos barriles que vamos. Que no se acerca a la isla ni queriendo. ¿Sabes lo peor del balandro? El balandro va hacia arriba de una. Que con tanto esqueleto disparándole, es que no puede hacer nada. Porque con el aim que tienen los esqueletos, te hunden. Tienes que estar todo el rato reparando. Ya, pero lo que hará es eso. A dejar el balandro lo máximo que pueda, para que nadie dispare. Yo creo que esta Raid en 10 minutos no lo hacemos. Sí, claro. Sin barril ni nada. Sí, será. Poder cañar en el aim atrás, joder. Vamos. No quiero oídos. Buenas Yukiona. Mira, mira. Si va por él, va por el que está parado. Que sí, que es una mosca cojonera. Y esto es Killhound, ¿no? Sí. Mira, ya está cerca ahí. Sí. Como el baleón. Me molaría ver qué está haciendo, tío. Sí, sí, por detrás. Seguro que le estará cañoneando. Ya. Es que es una mosca cojonera el Pau ese. Vamos, yo no he visto... O sea, yo... Es que encima... Solo molesto a gente. Yo qué sé, si están en una raid, pero si no... Claro. A no ser que ellos sean subnormales y ataquen. Yo intento pasar del tema. A no ser que digas tú. Bueno, pues me apetece un poquito de salseo, pero... Macho, es que... ¿Y qué ha hecho el balandro? ¿Ahora se ha alejado de allí? Bueno, sí, Cora. Parece que viene acá, ¿no? Sigue allí, ¿o no? Es que yo he visto cómo ha pasado de largo al final. Está por la izquierda. ¿Qué tardes a la isla? No lo sé. Sí, ¿no? Yo estoy viendo el galeón desde aquí. ¿Y el galeón que viene? No. Sí, está en un lugar. De la madre, yo pienso que el balandro, si es como es de cojonera... ¿Te imaginas que el galeón, o sea, que el balandro va... Y le dice al galeón, oye, vente al rey que... Que creo que es un día ese. Se hacen amigos. No son capaces. Bueno, ya no le veo. Veo al galeón en la isla esa, pero no veo el balandro. Yo dejaría al galeón por detrás. Para que no nos vea. No, al galeón le veo en la isla. Sí, tío. Sí, tío. Sí, se ve, pero no se ve al... Al enano no se ve. Al balandro no lo veo por ningún lado. Míralo, míralo... Ah, no, no es eso. Eso es lo de la... Al fuerte. Vale, esta es la isla, guarda el refugio. Es que ha pasado de largo, tío. Chicos, que la isla es esta. Esta es la isla, chicos. Pero que no vamos a esta, que vamos a la raid. Vale, vale. Ah, vamos a la raid. Joño, me cago el satalás. Si no tenemos ninguna calavera encima, ¿qué perdemos? Vale, vale. Claro, es que la cara de evaluarte da mucho. La cara de evaluarte da un cuarto de nivel. A tu nivel. Cuarto de nivel, sí. Los huevos me van a dar a mí un cuarto de nivel. A ti quedará una decima parada. En el nivel cuarenta que estoy yo. Voy a subir una arriba. Voy a ver si veo algo. No estamos tan cerca todavía para que veas algo. No, me refiero atrás, tío. A los que nos siguen. No nos sigue nadie, yo creo, ahora mismo. No hemos dejado atrás como un barco hundido. Se nos ha olvidado. Sí, claro, voy a estar yo a parar ahora. No te jode. Por el pesado ese por detrás. Sigo viendo al galeón, pero está muy, muy lejos. Cada vez más lejos. Tal vez le haya llamado a su madre a comer. Pues yo no veo a nadie en el fuerte, ¿eh? Pues perfecto. Empezamos, lo hacemos rápido y... GG. Y GG para irme a comer. Sardinas. No me voy a... O igual me voy a comer a un restaurante hoy. Tengo ganas. ¿Un restaurante chino? No, uno aquí de mi pueblo. Que hace comida casera. Dos buenas. Es que vivo solo. Pero es caro. ¿Y qué? Pues yo me voy a hacer unos filetes de pechuga de pollo. Muy rico. Nutritivo y para toda la familia. Se ve un puto vago. Pero tío, se nos ha puesto el viento en contra. Sí. Veo en el horizonte, pero no sé si son barcos, o son piedras... O qué coño son. No sé, hay tanta niebla. Está ciego. Y sí, se nos ha puesto el puto viento en contra ahora mismo. No sé cómo ahora. Estábamos muy cerca ya de la radio. Puede haber barcos. Ahí no hay ningún barco. No, no. Empezaba a creer. Mira, el balandro está a la izquierda. ¿Qué balandro? Ahí, al final. Al lado de esa isla. Pero ese no es el pesado. No hombre. No puedo llegar hasta ahí. Es imposible. Bueno. Espérate conmigo. Yo creo que ese tío es... Es que... Yo era más normal. Estaban viendo un poco de lejos. Como ahora están pegándole toda la pierna. Me ha escondido a la izquierda. Ya, pero me la pela el barco hundido. Vamos a la raid. Como si hay cuarenta. ¿Y por qué hay tanto francés en Sea of Thieves? No sé, igual nos junta en servidores cercanos a donde vivimos. Hay de todo, eh. Había visto noruegos... Eh... Americanos... De Australia. Parece que como... Los archutes. No se callan ni debajo del agua. Se les nota más. Con risa. ¿Sabes lo que hacen los franceses? Se cogen... Luis, ¿cómo que no te saluda? Capullo, mandril. Se ponen en Google Traduction y dicen... Amigo... 50, 50. Y te ponen el traductor de Google. Qué risa. O sea, filetes de pollo es ser vegano, en serio. O sea, comer pechugas de pollo... Es ser vegano. Tienes pollo y de pavo. Son muy buenos para la dieta. Pero vegano no es eso que... Respetan los animales. Vegano es no comer ningún tipo de carne. Sí, pero es una coña, hombre. Es un meme. Ni... Ni nada que proceda. ¿Qué es un meme eso? Es que la... A mí me parecen algunos memes unas tonterías como un piano. Sí. Me parecen retrasa, eh. Me parecen retrasa, eh. ¿Qué pasa Ferdy? Sí. No, pero eso es vegetariano. Vegano es que... Ni la leche. O sea, nada que proceda de un animal. Sí, sí, sí. Mira, yo te digo una cosa. Somos amnívoros. Sí, sí. Y punto. De la carne y de todo. Mi punto... Mi punto de vista es... Y las... Y los seres... O sea, y las plantas no son seres vivos y te las comes. ¿Qué pasa? Que esas no... Como no padecen, no... Ni se quejan... Esas no pasa nada. Es que al final son gilipolleces. Por eso te digo. Que es no... Un ser vivo, no. Tienes un animal. ¿Y la planta qué es? ¿Un ser muerto? En fin. Gilipolleces. Que claro no haga lo que quiera con su vida. Pero que a mí no me digan lo que tengo que comer. No hay un otro ídolo ahí. No hay que tener que comer... Solamente... Aloe vera. Ah, que me he caído largo. Aloe vera y algas marinas. Sí. Y ya está. Ya estaría. Ni vestir lana. O sea, pegarlo también significa que luego te puedes poner algo que se haya hecho con... Madre mía. Claro que no proceda nada de animal. Madre mía. Había que invitarlos ahí... A una parrilla de Alcaciel. Entonces, ¿qué vas a investir? Porque toda la tela... Como no sea de plástico... Toda vez viene de la... De lana y de... Los tejidos que son... Poliéster. Pero llevan algún... Un mínimo de... De lana, de... Textil, ¿sabes? No todos. Hay muchos que son... Sintéticos, ¿no? Sí. Voy a echar un vistazo. A ver si veo algo más. Hay que hacerlo súper rápido, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué tal estamos pequeña? Atracamos como... Atracamos nosotros ayer. Que dejamos el... El mástil de prueba. Pero no sé, no las veo. No, no. Hay otro sitio donde... Dejas el mástil de prueba... Y queda justo encima de una roca. Y puedes... Descargarlo todo saltando de la roca al mástil. Pues si no me dices dónde. Es un lateral. Yo no me acuerdo cuál. Qué bonito. Pues muy bien. Maravilloso. Un lateral. Es un lateral. La isla tiene muchos laterales. Muy capitán estás. Es el Sira. Yo también. Supercapitán estoy allí. Sí. Subidame yo, sí. Bajo a reparar. ¿El qué? Si no nos han dado. Lo dirás tú. Ahora sí. Estaba entrando el agua, ¿eh? Esperamos. Tengo el trinquete. Madre mía, pero qué pila de balas, tío. Aún no, aún no. Como estamos viendo en contra, vamos muy violentos. Aguantar elkaar. Incomendar elkaar. Le hacepar a mí. Vezen en plan,nos queremos aquí extranjeros. la parte de arriba no la he prestado todavía todo el lado de abajo la de abajo está reparada pues espérate a que me respeto para repararla arriba subirme el trinquete Tommy pues si te pegan ahí ponte en el otro lado estoy yo no, 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 que hacéis, que hacéis ahora sí, levántala buenísima esa bola oye, tenemos el balandro ahí no, pero no, está en la isla voy a limpiar las torres no, corre pues no las limpiasteis he limpiado una voy a reparar porque es mala idea joder pues tira del ancla no, está todo reparado ya todo arriba también sí, todo vale, pues vamos yo me quedo en el barco infierno cuida que hay un esqueleto vivo en la torre eh, son de hierro, eh me cago en los tranquilo me va a acercar a un barril coge el barril ahora métete en medio salir fuera todos uff, ha explotado a los de abajo e ir de arriba Kami Kaffe hay más salen arriba ¿es de hierro? no que haya salido tiquismiquis no, hija pero si me dices muy capitán yo también me siento muy capitán que grite mi vecino cuando llegue a leyenda ¿por qué? vamos todos arriba o qué y hacemos lo de la tablita ¿de la tablita? lul el buje se... venga, va a matarlos ya, coño vamos a matarlos ya de una maldita vez que son los que han tres, solo ya macho nos ponemos todos arriba y cuando van subiendo le pegamos una tablita esto es a la que aparezcan abajo, abajo cuando arribamos todos al mismo lado y lo reventamos esto se hace diez minutos se te ponen arriba y lo sube eso pasa en todas las paredes de todo el juego si, ya a ver ya salimos estamos muertos y que hacéis muertos porque no nos lo han matado hay un esqueleto en la torre de al lado arriba han salido le voy a meter un lomo le voy a meter un lomo vamos, va vamos, va arriba 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 no subiendo arriba, colega que estoy mirando a mi hijo arriba, estábamos dando lo que tenia detras Abajo, no, arriba otra vez Vení, papá, que están aquí Que ponedos aquí Ponedos aquí, chicos Al fondo han salido, y de oro Que alguien les lleve un barril explosivo Ya lo tengo Pues ponlo ahí en el agua, al lado de ellos Y que el otro desde lejos Me inmolo yo, me inmolo yo No, no te inmoles No, 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 no Bueno, vale Ah, me inmolao Ya están muertos Aquí, en el medio Voy Con el trono, venid Tiene que quedar afuera alguno Joder, que pesados, no vi Voy a, voy a amar Oye, el tío este, el mendigo sigue aquí todavía, eh ¿En serio? El alu ese Ahí sigue Farmeando Joder Yo no eres el compañero del balandro Afuera, ¿no? No Queda alguno ahí Puto retrasado ¿Qué haces solo por ahí? Vamos a ver Buenas de ciclo ¿Y qué van a hacer las dos? Fuera, fuera, fuera Pero esperad aquí dentro Joder, ¿qué hacéis allá afuera? Venid aquí Maldita sea Siguiente oleada Fuera adentro Fuera adentro Balandro a la pista Hijo de puta Pero, ¿cuál? Todavía está lejos ¿Qué ves la tiene? ¿No la ves, no aún? No, no se ve aún Vale, pues es el loro Tranquilo, tranquilo Estoy seguro de que es él Sí, sí, estoy seguro de que es él Vamos a cabarla rápido Venga, que nos da tiempo Pillamos la llave, la escondemos Y luchamos contra él Vimos el barco y Nosotros seguimos Lo llevamos ¿Qué haces con el barril? La lluvia arriba Va a tener barriles Voy a cargar tres o cuatro barriles Lo bueno es que se hace de noche, tío Es que se está dirigiendo a la isla del otro Balandro Mejor, mejor ¿Dónde está el otro Balandro? A ver, ¿osotros dónde están? Vale, fuera ¿Dónde yo? Vale, creo que se van a enfrentar Lo voy a traer al agua Porque no quiero que llegue a ningún barril en la isla No, son de hierba Están los aquí, joder Ok, hay un poco, tío No sé dónde están los demás Vale, claro Está ahí No, ha pasado Ha pasado del Balandro Ha pasado del Balandro Y viene hacia aquí Todavía está un poco lejos Aquí, salen aquí ¿Dónde es aquí? Aquí fuera Pero no te quedes ahí con ellos, tío O con lo fácil que es llevarlos aquí Y matarlos aquí, tío Tenemos que ir a por ellos En serio Para que te revienten Como te han reventado Por ser de pistola Joder, es que mira que Joder Joder Jajones Un poco es tan difícil Nos cambiamos y bajo yo a... Vamos, vamos para adentro Son de bronce Pero tú sigue vigilando Me cago en los satanás Sí, sí, estoy vigilando Son de bronce Busco un borrilito Por aquí al lado, a ver Hay una especie de soporte Que hay para arriba Desde que uno es localizado Hay una escalera para subir Dentro de fuerza Ahora voy El balandro ese de leyenda Tenía el adorno de oro, ¿verdad? ¿Qué adorno de oro? No sé, un león de oro o algo así De oro Sí Y es Lila su bandera Y su bandera es como una especie de espada Con tres calaveras encima Pues seguramente La puta no encuentro dónde está el migra ese Estoy arriba, estoy arriba el barril ¿Pues vienen o no? Sí, sí, viene, viene Te voy a estar bastante lejos No sé Es que tiene el barril Está aquí arriba el barril Pero tendréis que la va a subir Si queréis lo tengo Me suicido Seguir haciendo el lado Aquí, en medio, en el trono Venga, a ver si hay que ayudarle ¿De qué son? Normales Tú pegales Quedará Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Quedarán tres oleadas Si las hacéis rápido no da tiempo A joderles Ya salgo Y el barco no está muy bien puesto ¿Aquí? No, no está bien Es decir, para dotar nos va a costar El capital está aquí Vale, pues venga, rápido Al capital Estoy muerto Estoy muerto No, no da tiempo a dotar No, no da tiempo a dotar, ¿no? Sí, 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 da tiempo Da tiempo Tú ya está bastante lejos ¿Pero el problema es dónde está el barco puesto, tío? Está muy lejos Sí, 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 es el problema Venga, venga, sí, no da tiempo Gíralo, gíralo, gíralo si puedes Nos pidas claridad más cerca Seguro que da tiempo, Tommy Confío en ti Sí, 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 no da tiempo Venga, venga Agarrar la pólvora en el barco Sacamos lo más caro Y que alguien vaya girando el barco Vamos poniendo las cosas en la playa Subimos directamente lo más caro ¿Cómo que alguien vaya girando el barco? ¿No estás tú en el barco? No, estoy aquí luteando con vosotros Para ir más rápido No hay mucho, ¿eh? Había muchos barriles No, porque lo explotaron Furious, gracias por ese host ¡Qué chal! Y bienvenidos a todos los que vengan de parte de Furious ¿Qué tal estamos, pequeño? Vale, voy a ir subiendo yo también cosas ya al barco Sí, voy subiendo Te he dicho, no hay que elegir el barco A ver, alguien que mire A ver si está viniendo o no ¿Queda mucho? Subo y miro Una calavera, creo Hostia, el barco está muy lejos Vale Fiel de ver Que queda alguna cosa de comercio ahí, pero Muy de la pela, el comercio Ya está bastante lejos, venga Pero está viniendo o no? Sí, sí, está viniendo En unos 4 minutos Joder, desde hace 3 horas está viniendo Claro, estaba muy a lo lejos Sí, sí, pero en 3-4 minutos se ponenta aquí, ¿eh? Gira el barco, por favor ¡Qué mosca cojonera, tío! Mira, lo está ahí Creo que no te da tiempo un viaje nada más, ¿eh? ¡No me jodáis, tío! ¡Pero cómo podemos estar así! Tenemos que foguearle, chavales No podemos estar a A dejar todo eso No me jodáis Está lejos, está mis cojones Está lejos, es él Es el puto pesado este Subir ya, que quedan dos cosas solo, ¿va? Venga Sí, sí, queda el solo ¿Qué queda? Solo queda este viaje Venga, a levantar, vale A girar el barco, vamos Ah, nos va a perseguir hasta el fin del mundo, tío Veo cosas en la isla Joder Hay que hacer un viaje más Veo cosas ahí abajo Dos brillando Hay que hacer un viaje Fuego la calavera Vale Cogelo ¿Te has cogido un puto de ahí el explosivo? ¿En serio? Claro ¿Qué ha estado con lo mismo, el tío? Porque nos seguirá y cuando nos siga Ha hecho lo de la... Se acaba de lanzar ¡Viene! Vale Está en la isla Está en la isla Está aquí, está aquí en la cara Marchalo, marchalo, venga Solo queda un desto exquisito, nada más Yo veo algo brillar ahí Sí, sí, pero... Sí, es una copa, es una copa Está en la isla el tío Seguramente quiere cogerse un barril explosivo Solo queda una copa, ¿eh? Oye, pero ¿quién ha bajado la vela? Y lo que estáis cogiendo, Tommy ¿Qué cojones has hecho? Joder, no vais a poder... No os va a dar tiempo a venir Pues lo dejamos, va Quiero sin mí, quiero sin mí Joder, es que sois la polla ¿Qué cojones hacéis con...? No os da tiempo, no Porque he vuelto a bajar la... La vela Da igual, lo dejamos, lo dejamos No, 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 tranquilo Este lo voy a reventar yo ¿Dónde está el loadpost? ¿Es ese que está ahí enfrente? ¿Qué le vas a reventar? ¿El barco? Porque el barco le mira dónde está El puto barco Mira dónde estoy yo No lo sé, ¿dónde estás tú? Tiene el cañón A un segundo de tenerlo a tiro Cuidado Pues no veo que le estés dando, ¿eh? Ni de cerca Tío, en serio Ni una le has dado ¿Ves? Cuando tiene la... ¿Ves? La... Le di Su de esto Vale, se está hundiendo ¿Cómo que se está hundiendo? Un toro tiro no le hunde Y el tío ahora coge la sirena Vuelve, repara y ya está Gigi Joder, macho Me cago en los Como nos joda esta mierda El pavo este Es que me voy a cagar en San Pedro Que esté yo putamente Solo en el barco No sé si es la puta sirena, tío Cuando más la necesitan no sale Sí, tío, no sale Es una puta mierda Desesperante, tío Una sola persona está haciendo esto Pero normal, no tiene nada que perder El mástil lo tiene subido O sea, la vela la tiene bajada Sí, la tiene en mitad La chila tiene en mitad Es que no está en el barco Está en la isla Ahí hay que tener cuidado Sí, ya lo veo, ya lo veo Lo tengo ¿Está en la isla? Es mi ¿Pero lo habéis visto en la isla o no? Joder, macho No le doy ni una puta bala, tío Es imposible darle Está muy lejos, tío Bueno, lo importante es que solo hemos dejado una copa y un té verde Está chetado, tío No lo hay nada Qué hijo de la gran puta Está chetado, vale Joder Vale que le hayan nerfeado Pero con dos disparos al lado no muere Debería Pues no ha muerto Y se ha reído Dice It's me Hombre, no, ¿qué va a decir? Tío, ¿no le habías dado una? ¿Y por qué no se le da un del puto barco? Bueno, lo habrás dado arriba Todo es tardar mucho Venga, meter todas estas cositas El tío ya está en el barco ¿Qué barco? ¿El nuestro? En el suyo Ahora vuelvo Joder Vaya, mañana no se está dando Estamos quedando sin balas de cañón, eh Me voy a cagar en vuestra puta vida Hostias Como nos quite algo os reviento la puta cabeza Joder, está detrás nuestra, tíos ¡Está detrás! No más Si no lo matas ¡Ah, el barquito! Matarlo No lo pongo, tío, es un mortal Bajamos para pillar Tú lo que me descolecto y me descolecto Sí, claro ¿Y el loot qué hago? Nos tiramos para Tacer Con el baluarte y con la calavera El problema es que a él se va a lanzar también No vais a lanzaros a nada Vamos a coger viento y le dejamos atrás Vale Sin veras lo mejor Si no, otros corremos aún más Sí Ahora me lanzaré yo un barril Ponerme las putas velas al viento Me lanzaré con un barril y lo reventaré Ya estamos El que pierde el tiempo con los putos barriles A ver, en realidad solo se ha quedado La copa y el té verde, pero eso no importa A vosotros no os importará Que nos falta un nivel Menos de un nivel para subir El té a ti no te sirve porque ya lo tienes a tupe ¿Cómo que no? ¿La copa no me sirve? La copa sí, digo el té Pues entonces, ya he perdido la copa También una maleante Era una copa de plata ¿Cómo que una maleante he perdido? La que nos ha robado antes Eso es... Nos ha jodido dos veces ya Estoy en el agua Estoy pesado en el agua, tacho Es que no te vas a poder subir Te va a arreglar un tío cuando llegues a la escalera Dejo algo arriba por si nos viene Y nos asalta por si eran moscas Yo tiraría... ¡No, no, 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 no No mentes Al Kraken Maldita sea Lo podemos subir arriba, le va a costar mucho cogerlo ¡Mágico! Ten cuidado a ver si te vas a partir demasiado De pegarse de nuevo a ese jodido Por si acaso Imagínate que se sube Si lo tenemos arriba No, no lo puede robar Porque tarda mucho en subir Y lo matamos Lo más sencillo y lo más cómodo Dejadnos de tonterías Y seguir con las putas velas al viento ¡Joder! Están al viento ¡Una polla! Están al viento ¡Cago en satanás! Que sí, están al viento ¡Ahora está al viento, capullo! Que lo estaba antes ¡Una mierda! Esto... Si te lo digo es por algo ¡Maldita sea! He compor... He girado la vela ¡No da igual lo que compruebes! Si te digo que no está el viento ¡No lo está! ¡Joder! Me gusta más el ruido de agua No gusta más el ruido de agua No gusta más el ruido de agua Vale, lo he puesto todo detrás de la silla Joder, macho Reventa a Barclay en su barco Pero no se ve nada Porque tú le mueres, ¿no? Pero claro, entonces él repara Es que estamos en la misma Eso se hace si uno se sube Entonces si le tiras del ancla Pues por lo menos sabes que Ya, pero él se para ahí a reparar Sí, pero el rumbo lo tiene fijado ¿Qué pierde? Nada Es mejor tirarle del ancla Que lo que haces es Joderle la inercia Antes sí que servía porque tirabas el barril Y no te morías Pero ahora te mueres Eso lo ha cambiado, ¿no? Ahora lo que tienes que hacer es Dejar el barril un poco antes Para poderte apartar Uy, uy, uy Ha hecho una cosa rara esto, tío Ha sido yo Me ha subido el pin A ver Ahora es el Anfam 2 Con el barril y la cala... Vale El baluarte y la calavera Os da tiempo de sobra Antes de que llegue el pavo Sí, sí, sí Yo voy a echarle el ancla ¿A quién? Al de atrás ¿Cómo? Cuando llegue... Bueno, sí, bueno De aquí a dos horas dirás Bueno, se lo he intentado tirar Me ha esquivado Tú coge el barril... El... 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 Chess Y yo... Yo cojo la calavera, va Voy a mirar para dejaros Vale Va a decir el tío este... La vieja pesada, va a decir Ah... Sí, eso está bien Que le toques un poco los cojones Ya que ninguno le gusta Estás tocando ¿No? Me lanzaría ya, ¿no? Por aquí Pero si está en Narnia el tío este Vamos Pues yo creo que es el tipo de vender, ¿eh? Que va, hombre No es tanto lo que tenemos, ¿eh? De verdad, sí, no es tanto, pero... Yo creo que hace tiempo, ¿eh? Una vez que tenemos ya vendido esto Lo siguiente sí que podemos parar Vamos, vamos, vamos He tirado del ancla, ¿eh, chavales? Así que volver al barco a toda hostia Vale Te he dejado de puta madre El barco Vale Se me ha chocado No, entrego al... Entrego al chest ¿Te ha chapao? Sí, el tío está mirando todo el rato L'agua, ¿eh? Lógico Sí, pero que está lejos... ¿Está lejos del puerto o no? Está tomado por culo Venga, chavales ¿Veis el barco o no le veis? Sí Pues venga Movimiento ¿Seguimos bajando cosas? Vamos Sí A venderlo todo Rápido Raudos Go, go, go Vender las calaveras ¿Qué le ha disparado? ¿Qué le ha disparado un cañón? ¿En serio ya está en la isla? Se ha disparado a él, ¿no? ¿Está en la isla? Está, va a tomar por culo ¿Estás seguro? Sí Oigo un disparo de cañón Yo también O sea, hay una sirena en el agua Vale, está ahí Vamos a seguir vendiendo ¿Qué le veo? ¿Qué parte es la derecha? Está donde las calaveras Acabo de entregar una Vamos a por él, va Voy, eh Está aquí, está aquí ¿Aquí? ¿Dónde está? Aquí En el puert En el puert En el puentecito Pero, tío Va al barco Lo que no puede ser Es como se puede ser tan cheto, tío Me ha matado Está cheta, tío Este, tío, está cheta Esto es para denunciarle Hijo de puto Voy por el otro lado Voy por el otro lado A ver, baite, dale Sube, 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 sube ahora ¿Lleva algo? No, no ha cogido nada Se cree bueno Y es un paquete ¿Ha muerto? Esto es lo que me da más rabia Que se creen buenos, tío Y son más malos ¿Ha muerto? He hecho por encargo Claro que ha muerto Pero volverá Va, eso de que peleando el vuelo No sabe saltar Punto Por eso me refiero Que se cree bueno Y lo único que sabe Lo único que hace es saltar Al pegar saltitos Y punto No hace falta que le faltes al respeto así Es que me la ha faltado a mí ¿Qué te ha dicho? Básicamente Globito Que somos unos gilipollas Que si a él fueran cuatro Nos hubieran follado Sí, a él no le quedan años Eso es lo que nos ha dicho Lo que pasa es que él Se piensa que porque no le matemos rápido Tenía posibilidades Claro, si vas con un Mierda de balandro Que lo que haces es correr Todo el rato Chetado y ya está Chetado No, es que chetado Lo único que hacía era irse corriendo todo el rato cada vez que le había Cuarenta balas y sigue vivo No puede ir con cuatro o no Va con un galeón con diez tíos y le ganamos Bueno, ya está todo Eso es cierto que no hace falta ser bueno No, ese tío lo que pasa es que el mojoy de la visión legendaria ya está agardido Pues ya está dejado No, pero que se piensa que es bueno y Ha perdido las jaulas y está ahí Le quedan unos cinco años de Sea of Thieves, 24 horas para tener el nivel de legendario Y está puteado, ¿sabes? Está puteado porque ha perdido su Vale, por esos bits, pequeño Pero un Oscar no creo que me vaya a dar Volverá Sí, 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 está volviendo Míralo, ahí ya lo veo Está a la derecha Viene por ahí, ¿eh? Vamos a foguearle Sigue abriendo aquí la sirena, ¿eh? Nah ¿Dónde está el barco? A la derecha, tío A la derecha nuestra del barco A ver, ¿eh? No, no están en el barco, ¿eh? No, no están en el barco, ¿eh? Sí, sí, están en el barco todavía, están, no están reparando Reparar, que alguien repare Ay, me he pasado, tío Ya está ¿Vas ahí, Tommy? Tira del ancla, tira del ancla No le tiro del ancla A ver, otra vez, vamos A ver, tirale del ancla, tío No, no, a ver, tirale del ancla, tío Por la vela a favor Por la vela a favor Ande, por favor Estamparle el barco Ponle su vela a favor Contra el... Cuarto Te las rocas Y ahora preparar los cañones ¿Están preparados los cañones? No Jovearlo 3, 2, 1 No, 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 estamos ahí Meterle caña Esperaros ahí Dios, ¿qué pasa con él? Va a salir en menos de 5 segundos Tirarle, tirar el ancla Sí, decirle que se compran las manos, que es malísimo Dile, ¿tú eres leyenda de qué? Ya no tiene balas, ¿eh? No, no, se está muerto No, tío, ya no tiene balas Dile de mi parte que es un boosted Sí, Arti, sigue aquí el pesado este Vale Tiene muchos agujeros Me quedo aquí por... Vale, sonido de muerte de barco Va a respawner otra vez, ¿eh? Sí, no pasa, seguro que sí ¿Estáis reparando nuestro barco? Sí Pues nos ha cogido las cosas que a nosotros nos ha dejado en el fuerte ¿Podríamos tomar agua con él? No, solo dan dos mierdas Tampo Tampo Mira que nos salta, tío Cargar, la arma Mira, está nuestro barco, está nuestro barco, está nuestro barco ¿Te dices? Sí, tío, va a salir abajo Pero, es verdad, está en el banco aquí Pero, es verdad, está en el banco aquí Pero esto es increíble, tío Faja, ¿tú te crees que me mata de una? Más falso que juego En fin Luego le dices... Yo le disparo en la cara a alguien y... Hostia, magia, no le mato Su espada, ¿por qué llega tan lejos, colega? Sí, está muerto No entiendo Bueno, la cosa es que... Yeah, 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 really, really ¿Qué dice?